Pero oye, ¿trae al... al fan de Yohuano o qué? Mira, solo porque me vas a esperar en Fortnite ahorita, luego te voy a poner a entretener ahorita, ¿vale? Sí. ¡Ey, niño pendejo! ¡Niño! ¡Qué stupido! ¡Ven! ¡No, no, no, no! ¡Ven! ¿Pero qué quieres? ¿En serio? Que deja de estar molestando, ¿vale? Que estoy viendo TikTok hasta ahora. ¡Joder, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, te presento a Natalia y mi amiga Lana. ¿Cómo andas? Hola. Eh... Vale. Pero no tienes muchos viewers, Alana tiene. ¿Cuántos viewers tienes, Alana? ¿Promedio? ¿Ahorita? ¿Promedio? No sé, no he checado. No he visto mis estadísticas. Ahorita tengo 500. Ok. Vaya puta mierda, ¿no? Joder, es que en serio, ¿eh? Vaya puta mierda. Pero me presenta esta gente tú y yo. ¿En serio me vas a presentar a esta gente? ¿O sea, muerta de hambre? ¿En serio, tío? Y te presenta a Natalia. Natalia no sé cuántos tiene. Y la otra, ¿estas rosquillas? ¿Cuántos tiene? ¿Qué es la rosquilla? Tiene 600 ahorita. ¿Pero en serio, tío? Pero entre las dos arman mil, güey. Son mil personas. Ni 10k, chaval. Vaya puta mierda, ¿eh? Vaya puta mierda. Y yo, en serio, ¿eh? Imagínate mil personas puteándote. Oye, a ver, hay que checar. Tengo un amigo que se llama Comanche. Hay que checar cuántos tiene. Este es un desgraciado, ¿eh? Que tiene poquito. Viewer también. Es hijo de puta. Vaya puta mierda, ¿eh? Oye, oye, pero te invité por otra cosa, güey. ¿Te quieren preguntar algo? Dime, 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 ¿qué pasa? Bueno, ¿podemos sacar a la ineptad esta de la llamada? Porque me jodí exactamente. No, sobre todo a mí. Estamos dando forma. Vale, vale, perfecto. No pasa nada. Las tolero, ¿vale? Las tolas, o sea, no las voy a aceptar, las voy a tolerar. Que es diferente, ¿vale? Que lo entendáis. Bueno, a lo mejor no entienden porque no tienen mucha educación. Ya tú sabes. Y, oye, amigo, ¿cuántos años tienes? 28. Bueno, espérate, pregúntale de dónde eres. ¿Y de dónde eres? De Oaxaca. ¿Y por qué hablas así? Así habla yo Juan, porque así habla yo Juan de Andalucía, tío, en serio. O sea, que no entiendes tú, que yo soy fan de yo Juan. Como en la puta. Mira, ¿qué quería preguntar a tu gordete? Yo no me iba así contigo, pendejo. Aparte era Tlaxcala, no Oaxaca. Sí, era Tlaxcala, me equivoco. Es que ya se le olvida su rancho. Se quiere mudar a España, de hecho, dice. Sí, me quiero mudar, pero es que yo quiero mudarme si IlloJuan y Maxi me adoptan, ¿vale? Porque si no, no... O sea, yo me gustaría vivir con ellos en su casita, levantarme, que me manden un cafelito por la mañana. Y ahí estar con ellos, ¿vale? Dice que quiere que sea el que lo adopten, el señor de videojuegos. Sí, pero a mí me gustaría, imagínate ser el hijo de IlloJuan y Maxi. Pues eso sería increíble que tu papá juegue todos los videojuegos del mundo, ¿no? Pero ya es que es grandecito, ¿no? Para que te mantengan. ¿Cómo que grandecito? ¿Tú crees que 28 es grande? ¿Te gusta joder la cabeza o qué? A ver, ya puedes trabajar, ya pagas impuestos. Yo no trabajo. ¿Quién te ha dicho que este ladrillo con que trabaja yo? ¿No trabajas? ¿Y de qué vives? Estar aquí, puertas del aire y del agua, ¿no? ¿De la comida? ¿De dónde sacas la comida? Mis padres me cocinan. O sea, tus papás te mantienen. Oye, Fati y IlloJuan, ¿y eso de que tenías que pagar manutención? ¿Qué pedo? ¿Cómo que manutención? ¿De quién? ¿De qué te estás hablando? Es que escuché un rumor ahí. Vale, esto no me gusta hablarlo ni nada de esto, ¿vale? Esto lo dejamos para después. Ok, ok, ok. Oye, bueno, pues ya, te invité porque quería saber tu opinión de que AMLO le va a ganar a IlloJuan el streamer del año por tus estadísticas. ¿Cómo? ¿En serio? ¿El digre te va a meter política en los eslas? Pues ya sabes lo que hace Greg para jalar vistas, güey. ¿Qué puto digre le va a quitar el destino? Eso es porque es bien con los mexicanos, ¿eh? Vaya puta mierda, ¿eh? Pero tú también eres mexicano, güey. ¿No te gusta que tu presidente ganara un premio? Pero ese cabrón, ¿qué ha hecho por mí? Nada. Y IlloJuan. ¿Le digo lo que ha hecho por mí IlloJuan? ¿Qué? Dale red. Dime, dime, dime. A cambiarme la vida. En serio, chaval, que tú no ves que este tipo es increíble. O sea, yo estaba en una depresión, así que yo me quería matar y todo esto. Espérate. Yo estaba en una depresión en la que yo me quería matar y todo eso. Y entonces de repente, chaval, bueno, no vi primeramente a IlloJuan, vi a otro streamer, ¿vale? Vi a la, vi a yo qué sé, vi a Juan Guarnizo, después a River, después IlloJuan y así, ¿vale? Pero la verdad que IlloJuan me ha parecido increíble, ¿eh? O sea, Juan Guarnizo y a la River ya no los veo porque no tienen 10k, coño. O sea, eso ya pasa de moda un poquito, ¿no? ¿Ya no están de moda ellos? Es que ellos no más vean streamers de moda. Yo solo veo a gente que tiene más de 10k. Ah, pues mira, Alana este año va a tener un equipo en la Kinsley que posiblemente pueda explotar de viewers, así. Pero no estoy de moda, lo siento. La verdad, la voy a ver hasta que ya tenga 10.000 views, o sea, mientras no me la pena, la verdad. Pero no ves gente de 10.000, ¿no? Tú dijiste que de 10.000 no ves. O sea, tiene que ser 10.000 para arriba, o sea, 10.000 si veo, pero para arriba. Tú tienes 999.000, 999.000, 999.000 views, bueno, no te veo. Chupala. No eres lindo de mí. Sí. Mira a puto Juan Guarnizo, yo no lo veo ya. Sé que no se inhibió ni suscripción ni polla. 7k tiene el fracasado ese. A chupala. Si vuelve a subir, lo vuelvo a ver. Me hago otra vez brother. Oye, pero tú cuando eres fan de otro streamer, ¿cambias tu personalidad también por ese streamer? Depende, si lo veo mucho, pues claro, obviamente, sí. Hace rato yo, claro, el año pasado yo estaba diciendo puro pinche pío y esas cosas. ¿Y el año ya no? No, ahorita ya no. No, pues ahorita ya no, por si streamer ya no es la número uno. Ya no es la número uno, ¿tú crees que si fuera la número uno yo vería a Juan, además? Y yo Juan, mi puto pastor. No, pero es que aparte, cuéntale cómo ven los directos de Johan. Ah, sí, ¿vale? Es que yo vivo aquí en Tlaxcala, en un cantón. ¿Tú sabes qué es lo que es un cantón? En un área rural, no, ni siquiera un pueblito, ¿vale? Si es como súper alejado y todo eso, y el internet no llega mucho, ¿vale? Entonces yo lo que hago es que yo veo sus clips de TikTok. Se va a virar, porque el TikTok está incluido en el paquete que me da ilimitado todo el TikTok, ¿vale? Pero yo en Twitch no lo puedo ver, ¿sabes? ¿No me entiendes? Que por cierto, ahorita estaba durmiendo y el gilipollas de Comanche me despertó para venir. Porque claro... Oye, ¿pero tú por qué estás durmiendo con Comanche? ¿Y Comanche está en El Salvador? Bueno, el gilipollas me despertó por esto, por llamada. Y yo me conecté aquí al Discord. Que tú no entiendes. O sea, que tú eres gilipollas, que no sabes que existe la tecnología, ¿o qué? Ah, ok, ok. Yo pensé que estabas con él, güey. No, que va que iba a estar yo en El Salvador con ese gilipollas. Con ese fracasado. ¿Cómo te llamabas? ¿Fan de Johan? ¿Cuál es tu nombre? No digo mi nombre nunca. No, ese es un hombre, solo dice fan de Johan. Ah, ya. ¿Él también maneja la cuenta de qué? ¿De Twitter? Johan Updates. Y Johan Updates. Y también, también, vale. También manejaba una cuenta de pillo. Pero ya no. Ya no. De Rivers, claro. Claro. Y también le hacía afanarse a Juan Guarnizo. Pero eso está bien con estos dibujos, ¿no? A ver, no se me da dibujar, pero yo lo intentaba, ¿vale? Igual ahora que lo pienso, la verdad es que me alegro de que nunca haya visto ni uno de esos. No porque sean malos, sino porque me ataría un vínculo emocional con él, al cual ahora ya no puedo permitirme yo estar ahí con él. ¿Sabes lo que te digo? Ya, ya, ya. Ya me fue al mozo. Ya, ya, ya me fue al mozo. Bueno, pues nada, güey. Yo solamente quería saber qué opinabas de Amlog, güey. Nada, vaya puta mierda de presidente, de streamer y de todo. Eso es lo que opino, ¿vale? Y yo, Juan, va a ganar los Helland y punto. ¿Por qué? Porque es streamer de todo. Imagínate tener 40.000 views cuando al GTA de la PSP. ¿Vale? Que tú aquí con el Fortnite, estás jugando Fortnite, ¿no? Porque con el Fortnite, imagínate los views que tienes. O sea, eres un fracasado en todas las reglas. No, pero a mí, de hecho, este mes me está yendo muy chido. Este mes lleva seis días el mes del año. O sea, en serio, vaya gilipollas, ¿no? Para decir eso, los huevos que tienes que tener para decir que te está yendo bien con seis días del mes. O sea, los huevos que te tienen, en serio. Pero bueno, cada quien... Pero sí me está yendo chido, güey. Pregúntale a ellos, Juan, cómo me lo está yendo. Me lo está yendo mejor que a ti. No, cabrón. Yo siento que me lo está chido. Yo también tengo mucha variedad, güey. De hecho, el Chocas dijo que yo tenía mucha variedad. No tienes una Masi. Eso sí, no tengo una Masi. No tienes una Masi. Eso es perfecto. Te hace un facto, ¿eh? Te hace un facto, ¿eh? Y segundo, no tiene los números de Dios, Juan. O sea, y no habla como españolete, ¿vale? Y habla como mexicano, cabrón. O sea, ahí se asco, chavales, en serio. Pero tú hablas mexicano también, güey. Bueno, hablaba, es decir. Pero bueno, pues, me tengo que ir porque mi mamá ya me está llamando para comer, ¿vale? Vale, vale. Son las 10 de la noche, cabrón, pero... Sí, lo que pasa es que... Ah, es que este güey vive a horario español, es cierto. Bueno, pues eso es el fan de yo, Juan. Ya se fue. Gracias a Dios. No mames. Más o menos. Es que habla mucho, la verga. Ah, igual tú te muteas. No te das, me caes mal. Pues es que ya me había hartado. Dices, ah, vamos a reír, la, la. Y ni ponas a presión. Es que eso no me dio risa ya. Nada más al principio y luego ya fue mucho. Tienes que arreglar. Es que, ¿sabes? ¡Cállate! El problema es este, el problema es este, como manche. Ajá. Natalia no conoce lo que es entretener a la gente, ¿sabes? Sí, claro. Andas todo pincha marguetas, cabrón. Pero bueno, igual tiene a los niños de pan en su chat, que pues todo les da cringe y ahí está. Se creen pan los cabrones. Deféndelos, igual ya, deféndelos. A los niños de pan. Hay gente que cabrón le voy a decir por más mamá. Son los niños que comentan siempre. Y de acá salieron los hijos de su puta madre. ¿Por qué eres así? Es más, salieron del canal de Juan. O sea, los broers son nuevos, pero los didis están en el canal de pan ahorita. Ahí se fueron. ¿Se llamaban didis? Sí, los dibujos, dibujos. Ah. Esa era la comunidad de Juan y todos cuando se cambiaron el nombre a broers y todo eso. Y Juan tuvo el explotador y se fueron con pan. Dato curioso. Dibujo a dibujos se lo puso porque Juan juega juegos se llamaba Juan juega juegos. Entonces, para diferenciarse, se puso Juan dibuja dibujos. Así es. Después, adelantamos el tiempo a 2017 cuando estábamos jugando una... No, 2018. Cuando estábamos jugando... No, 2019. Cuando estábamos jugando pasita. ¡Suscríbete al canal! K ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.